Bien, señores, vamos a hablar con gente del desarrollismo, gente del MIR. Están con nosotros el licenciado Juan Pablo Carrique, o Carrique, siempre el acento ahí. Carrique, Carrique. Carrique, Carrique. Presidente del Comité Nacional del MIR y la doctora Nathalie Pavioni, vicepresidenta del MIR provincial. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenido, Claudio, gracias. Pregunta general, primero, ¿cómo está el desarrollismo en la Argentina? Este partido, bueno, que ya tiene tantos años, que ha tenido importantes protagonistas, importantes, políticos, ¿no? Y el desarrollismo tuvo una etapa que pareciera que quedó de lado. Algunos se decían desarrollistas, pero después nos demostraban que eran otra cosa. Y pasaron unos cuantos de esos también. ¿Cómo está el partido hoy? Bueno, el partido está tomando nueva forma, nueva energía. Nosotros somos parte de una nueva generación, que si bien venimos hace rato militando dentro de las ideas del desarrollismo, bueno, formamos parte, yo formo parte de la conducción nacional a partir de junio del año pasado, y bueno, tomando mucho impulso con este nuevo aire generacional y con mucha vigencia en el sentido de que nosotros consideramos que en el país hace falta un proyecto aún inconcluso. Ese proyecto de Frondizi y Frigerio, ese proyecto ha quedado inconcluso y hace falta todavía construir esa agenda del desarrollo. Por eso nosotros estamos hoy acá. Así para entrar de una, algunos hablan de la baña como un desarrollista. Hay muchas definiciones de desarrollistas. La verdad es que en la campaña presidencial anterior, 2015, tenías cuatro candidatos diciéndose desarrollistas. Por eso digo, todo el mundo se dice desarrollistas. Y las políticas nunca se aplican. La realidad es que independientemente dejando de lado los nombres personales, nosotros consideramos que hay que armar, sentarse a la mesa, todos los sectores de la política, quien gobierna, la oposición, los sectores del trabajo, los sectores empresarios, para armar una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo. No se hace el desarrollo, no es tan fácil como crecer. Un país puede crecer, como crece Argentina esporádicamente, uno, dos, tres años o uno y de crecer tres, desarrollo es otra cosa. ¿Hoy hay un candidato? ¿Hay precandidatos por el MIR? No tenemos precandidatos todavía. Estamos a nivel nacional, todavía no tenemos una definición. Estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Presentamos en enero pasado, bueno, acá me acompaña Natalí, que es vicepresidenta, Jorge, atrás de cámara, Jorge Salomón. Si no, hombre, por favor, hay mucha gente que por cuestiones técnicas por ahí no podemos escuchar a todos. Me acompaña Fernando Macetti, que es presidente del distrito. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento partidario, porque a partir de ese fortalecimiento partidario nosotros podemos ser protagonistas dentro de las listas. Así que antes de hablar de las listas, estamos hablando programáticamente qué es lo que estamos proponiendo y cuál es nuestra nueva agenda, o sea, agenda actualizada de ideas. Y eso sí, tenemos la intención de ser protagonistas en cada uno de los lugares donde estemos. Natalí, provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la realidad del MIR, del desarrollismo? Bueno, lo cierto es que el desarrollismo nos estamos volviendo a juntar los desarrollistas bonaerenses, nos juntamos en Mar del Plata, que fue muy lindo porque se reunieron más de 70 presidentes de distrito y estamos en camino a reencontrarnos. Voy a acercar un poquito este micrófono, ahí está. Y vos acercate un poquito más también. Estamos en camino a reencontrarnos todos y a volver a plantear la agenda del desarrollo en la provincia de Buenos Aires, nuestro partido hace más de 50 años que plantea la igualdad de género, pero dado a la situación que se está viviendo hoy, donde hay un montón de mujeres en la calle, en las instituciones, reclamando derechos, pidiendo participación, esto llevó a que tengamos a nivel provincial una ley de paridad de género que después sirvió para la ley nacional, fue un impulso para la ley nacional, entonces vamos a tener participación de mujeres en igualdad con los hombres, vamos a ir en las listas con 50 y 50. Pero nosotros como partido no queremos simplemente la participación igualitaria en relación al número, sino que buscamos como transformadores de la sociedad que la Argentina y la provincia de Buenos Aires tengan una democracia paritaria. Esto es, que haya un reequilibrio de los géneros en todos los ámbitos, en la sociedad, en las familias, en el Estado, y esto se logra con más mujeres participando y políticas de género, políticas públicas con perspectiva de género. Bien, dijiste que hay varias definiciones de desarrollismo, ¿cuál es la tuya? No, la nuestra es la histórica definición de nuestros fundadores, simplemente hoy somos conscientes, es otra agenda, es otro país, es otra estructura económica y bueno, simplemente nosotros estamos reformulando esa agenda para el desarrollo. Hoy, bueno, nosotros nos planteamos dentro de la conducción partidaria dos ejes fundamentales, la incorporación de nuevos jóvenes y la incorporación de la mujer en la parte activa. Ahora, esa nueva visión que le queremos dar al desarrollismo, lo que va a hacer es construir una nueva agenda del siglo XXI, economías regionales hay que potenciarlas, eso no ha cambiado, el papel, el rol del Estado, el Estado presente, pero no un Estado que ocupe el espacio que tiene que ocupar el rol privado. Acabamos de un extremo a otro, ¿no? Acabamos de un extremo a otro, a ver, precisamente eso es, Claudio, en Argentina pareciera que permanentemente hacemos, pendulamos o oscilamos entre el neoliberalismo y el populismo. Nosotros nos consideramos estrictamente equidistantes de esas medidas, pero bueno, es más complejo el desarrollo, generar políticas o generar las condiciones para que se desarrolle el país y abandonemos esa coyuntura o esa crisis permanente donde estamos, crecemos y cada 5, 6, 7 años entramos en crisis. Nosotros consideramos que esa es la manera, el desarrollo, el real camino para abandonar ese péndulo entre el neoliberalismo y el populismo. Bien, ¿próxima agenda a desarrollar aquí en Tandil? Bueno, tenemos un encuentro con Apimet por la tarde, hay un encuentro con una asociación de mujeres empresarias, que es muy importante para nosotros, para presentarnos en sociedad, empezar a escuchar cada una de las propuestas, las necesidades, las quejas, ¿por qué no? Porque consideramos que a partir del diálogo se construyen las agendas y nosotros estamos, reitero, intentando construir una agenda para el desarrollo para Tandil, para la provincia de Buenos Aires y para el país. Así que después terminaremos a la noche con una presentación de la lista que lidera Fernando Macetti, pero que está acompañado por un montón de gente nueva, mujeres y muchos jóvenes que se han acercado y que ven en el desarrollismo la música que no están escuchando en otros lados, así que hay un montón de emprendedores, un montón de mujeres dirigentes que se quieren acercar y que están hoy formando parte del desarrollismo en Tandil. Yo les agradezco mucho por molestarse hasta aquí, Juan Pablo Carrique y Natalí Pavioni charlando con nosotros, bueno, referentes de Elmida a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires. Gracias, Fernando Macetti también, que está siendo de anfitrión aquí, junto a otra gente de Tandil. Gracias a todos. Muchísimas gracias.